Música Este 28 de enero conmemoramos el aniversario 171 del natalicio del más universal de todos los cubanos, José Julián Martí Pérez. En toda Cuba el homenaje a Martí se hace presente, pues precisamente el movimiento juvenil martiano cumple 35 años de fundado y en las Tunas, esta provincia del oriente cubano cobra una connotación especial porque este grupo de jóvenes activistas martianos se ha destacado en la realización de actividades comunitarias y en formas de promover el pensamiento martiano en las nuevas generaciones. Acompáñenos porque estamos reportando desde las Tunas a propósito del aniversario de José Martí. El movimiento surge casi en los albores del periodo especial, un proceso difícil que vivió la nación y creo que en la actualidad llegar en el 2024, donde la situación económica es difícil, que afecta a nivel mundial y nos ha afectado a nosotros como cubanos, creo que es muy importante recordar a Salustiano Leiva, un guantanamero que conoció a Martí en el 95 y que después tuvo el privilegio de conocer a Fidel, fiel discípulo de Martí y él en una entrevista a un periodista le decía, Martí sirve para vivir y creo que en ese sentido, en la actualidad, como buscamos en Martí la forma de servir a los demás, de sentirnos útiles y buenos y que sea una dicha grande. Creo que ese es el mayor desafío para construir, como decía, un pionero mejor, una familia mejor, un barrio mejor, un municipio mejor, una provincia mejor y también un país mejor y creo que en ese sentido Martí, el cubano más universal, puede servirnos de inspiración. En las Tunas lo más difícil creo que siempre ha sido cuando asumes una responsabilidad, en primer lugar frente al movimiento juvenil martiano donde tienes que representar a tantos jóvenes, es precisamente aglutinarlos, lograr que se muevan en torno a Martí, también lograr que los desafíos que te impongan las situaciones actuales te puedan ayudar a realizar actividades que también sean creativas y que muevan a los jóvenes y creo que aquí en las Tunas nos hemos encontrado personas que nos dan la mano, que nos ayudan, que creen en Martí, que cuando tú llegas junto a Martí y le tocas la puerta te las abren y te ayudan a que Martí siga creciendo en nuestros niños, adolescentes y jóvenes que es nuestra principal misión. Desde el 2020 la provincia ha sido destacada en el trabajo con el movimiento juvenil martiano y reconocida a nivel nacional por el Consejo Nacional del Movimiento Juvenil Martiano. Y creo que ha sido el resultado del trabajo mancomunado en diferentes organizaciones, instituciones de la provincia que nos han ayudado, que siempre aportan para el trabajo del movimiento juvenil martiano. Y creo que ha sido también un gran privilegio porque la Astuna tiene una gran tradición en cuanto a los martianos que han existido y que nos acompañan en la actualidad. Bueno, uno de los proyectos que todos los años mueve muchos jóvenes en torno a Martí y también una gran diversidad de jóvenes es el Seminario Juvenil de Estudios Martianos. Que nuestro movimiento tiene la característica de que la OPJM, la FEM, la FEU, los jóvenes trabajadores y combatientes, también jóvenes que son cuentapropistas, jóvenes del sector religioso participan en este evento que, a pesar de que puede ser un poco científico, lo que hace es encontrar a los jóvenes en torno a Martí, no solamente desde la base, sino en los eventos municipales, provinciales, hasta la cita nacional. Sí, el proyecto Cuba en mi mochila es nuestro proyecto de proyección social, valga la redundancia, y tiene como característica fundamental llevar a Martí desde la cultura a nuestras comunidades para también defender las raíces de nuestro barrio, que es nuestra patria más chiquita. Y creo que también ha sido un pilar fundamental en promover a Martí de una manera diferente, en un escenario diferente también, que es muy necesario, que es nuestra comunidad. Acercar la impronta del héroe nacional José Martí a las nuevas generaciones es el principal objetivo y la esencia del movimiento juvenil martiano en el Balcón del Oriente Cubano, en defensa de su legado y pensamiento. Sí, Leo, y es que precisamente atemperar la figura de José Martí a las nuevas generaciones, que lo vean como un hombre con virtudes y defectos, es una de las banderas que enarbola el movimiento juvenil martiano en este territorio. Por eso su obra es prolífera y ve sus frutos en las nuevas generaciones de tuneros. Siga la señal de la Agencia Cubana de Noticias en estos 50 años de oro. ACN reportó desde las Tunas.